Estamos en plena Semana del Libro y por ello la programación de esta casa arranca esta noche con el acto de presentación de la obra de Bartolomé García Guillén, Coín y el corregimiento de las cuatro villas. Uno de los actos enmarcados en esta celebración en torno al libro y que en 2016 se dedica al cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Para mañana martes hemos programado un reportaje en el que veremos las mejores imágenes de la vuelta pedestre a Coín que alcanzó ayer domingo su 47ª edición y que reunió a miles de vecinos en las calles del municipio y contó con la presencia de grandes atletas de toda nuestra comunidad autónoma en la prueba competitiva. El miércoles recuperamos nuestra cita con el amor en esta ocasión nos vamos hasta el centro holístico Harmony en Marbella para hablar con Charo Reina, profesora de educación especial que ha investigado y trabajado durante años con niños que padecen autismo. Para el jueves programamos el regreso de Lomas de Coín en un espacio en el que acompañaremos a jóvenes estudiantes de nuestro municipio que destacan por su excelencia académica, un estudiante de ingeniería con el mejor expediente de la Universidad de Málaga y que es vecino de nuestra localidad y unas jóvenes estudiantes de secundaria que participan en el programa Estalmat de la Universidad de Granada y en el que se trabaja el talento matemático. El jueves se los presentamos. Y para la noche del viernes dejamos la última charla debate de la asociación Viva Coín que se centró en los modelos urbanísticos para el centro del municipio y en el que se abordaron los diferentes ámbitos que se ven afectados por la elección de uno u otro modelo de desarrollo urbano.